En el 2019 estarán operando en el estado 2000 elementos de la Guardia Nacional, así lo informó Erick Cisnero Burgos, secretario de gobierno del estado de Veracruz. Puntualizó que hasta el momento ya ingresaron a la entidad 600 elementos, los cuales se encuentran en capacitación. Una ya llegó, hay alrededor de 600 elementos que ya se están desplegando en Coaxacualcos, aquí mismo en el puerto, en la parte norte del estado. ¿Y la Guardia Nacional a Veracruz? Están apenas, ya llegaron, pero están apenas en la parte del despliegue de la capacitación. ¿Dónde se van a estar? Aproximadamente 600. ¿Y a partir de cuándo se contempla y está en los 2000? Empezando el año, más o menos, yo creo que van a estar en esa posibilidad. En este nuevo sistema de seguridad también estará participando la CEMAR. El almirante Romel Eduardo Ledesma, comandante de la Primera Región Naval, detalló que la Marina contratará 15.000 elementos, los cuales se incorporarán a la Guardia Nacional. Para Marina nos toca la contratación de 15.000 elementos para Veracruz. Se va a completar ya la tercera etapa como base para la formación y la integración de manera formal de la Guardia Nacional. ¿Eso sería para la Guardia Nacional? Exactamente. La Guardia Nacional en Veracruz iniciará funciones a finales de diciembre. Fátima Vela, RTV, Más Noticias.